La competencia de la Raptor Ram TRX 2022 Principal distintivo, encontramos estos tres paritos en el cofre Unas salpicaderas más anchas En cuanto a suspensión, encontramos amortiguadores firmados por Bilstein Ajustables cada milisegundo Muchos detalles en color rojo, resaltando toda su deportividad Algo que encontramos en la guantera es el tamaño de la camioneta Aquí pueden ver el tamaño de un T-Rex Y el Velociraptor, haciendo alusión a la Raptor la competencia de esta En los modos de manejo, encontramos un modo lounge Diseñados para los cuartos de milla deportivos El mayor distintivo en la parte trasera son esos tres foquitos que lleva Y su llanta de refacción que abarca casi toda la caja Un bellísimo motor 6.2 litros supercargado del Challenger Hellcat Y así es como suenan 707 caballos de este gatito supercargado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!